Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha adoptado una postura desafiante frente a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos, continuando con un lucrativo negocio migratorio que sigue generando ingresos multimillonarios. En un acto descarado y provocador, la Dirección de Migración y Extranjería, DGM, de Nicaragua ha recaudado en el primer trimestre de 2024 la asombrosa cifra de 311 millones de Córdobas en cobros migratorios, alcanzando el 53% de su meta anual de 586 millones de Córdobas. Esta exorbitante suma refleja el cinismo de un régimen que, a pesar de las sanciones estadounidenses, continúa explotando a los migrantes que utilizan Nicaragua como trampolín hacia Estados Unidos. En 2023, las arcas del régimen se llenaron con 1.664 millones de Córdobas provenientes de estos cobros, un récord histórico impulsado por el flujo masivo de migrantes. Denuncias de los propios migrantes revelan que las autoridades nicaragüenses les exigieron pagos de 150 a 200 dólares para obtener un supuesto salvoconducto, consolidando un negocio que incluso ha involucrado a aerolíneas y que provocó las sanciones estadounidenses. Sorprendentemente, en tan solo tres meses de 2024, la DGM ha recolectado 197 millones de Córdobas en el rubro de otras tasas por servicios de migración y extranjería, casi alcanzando la meta anual de 219 millones. Este ritmo de recaudación sugiere que la dictadura orteguista superará nuevamente los 1.000 millones de Córdobas en cobros migratorios este año. Mientras tanto, el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino ha recibido a 198.500 pasajeros entre enero y marzo de 2024, 50.000 más que en el mismo periodo del año anterior, evidenciando un creciente flujo migratorio. Las permisivas políticas migratorias del gobierno nicaragüense, diseñadas para lucrar a expensas de los migrantes, han sido duramente criticadas por los Departamentos de Estado, Seguridad Nacional y el Tesoro de Estados Unidos, quienes han expresado su preocupación por la explotación sistemática de los migrantes. Además de los cobros migratorios, la DGME también ha obtenido ingresos significativos de las tarifas consulares, recaudando 37 millones de Córdobas en el primer trimestre, así como de otros rubros como las tarjetas de turismo y el derecho a la terminal aérea. Este negocio redondo de la dictadura no muestra signos de desaceleración, evidenciando una maquinaria bien aceitada que continúa beneficiándose a costa del sufrimiento humano, desafiando sin escrúpulos las sanciones internacionales y las críticas de la comunidad global. La Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua recaudó 311 millones de Córdobas en concepto de cobros migratorios durante los primeros tres meses de 2024. Esta cifra equivale a un 53% de la meta anual de 586 millones de Córdobas, según revela el informe de ejecución presupuestaria del primer trimestre del año, publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y analizado por Confidencial. Si continúa este ritmo de recaudación, la dictadura orteguista superará los mil millones de Córdobas en cobros migratorios por segundo año consecutivo y a pesar de las recientes sanciones de Estados Unidos para evitar la migración irregular promovida por la dictadura orteguista. La principal fuente de recaudación de migración y extranjería fue registrada en el rubro Otras tasas por servicios de migración y extranjería, que está relacionada con las multas a migrantes irregulares que pasan por Nicaragua. A través de este cobro a migrantes, la dictadura recaudó 197 millones de Córdobas, un 89% de los 219 millones de Córdobas que proyectó recaudar en todo 2024. La dictadura de Nicaragua ha decidido retirarse temporalmente del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, una medida que amenaza con paralizar a la institución regional hasta que se nombre un nuevo secretario general. En un movimiento lleno de arrogancia y desafío, el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, ha advertido a los estados miembros del SICA que no ejercerán la presidencia pro tempore ni participarán en reuniones mientras persista lo que ellos consideran un estado de ilegalidad. Esta postura inflexible y caprichosa se debe a la vacante dejada por el nicaragüense Warner Vargas, quien supuestamente renunció al cargo en noviembre de 2023 bajo circunstancias misteriosas que aún no han sido esclarecidas, aunque muchos creen que fue una maniobra orquestada por Daniel Ortega. A través de un comunicado, Ortega y Rosario Murillo declararon rotundamente que no retomarán sus funciones en el SICA hasta que se restituya la institucionalidad y se nombre a un nuevo secretario general, dejando claro su deseo de imponer a su propio candidato. Este acto de prepotencia y chantaje político pone en jaque al SICA, subrayando una vez más la naturaleza autoritaria del régimen sandinista, dispuesto a sacrificar la integración regional para satisfacer sus propios intereses y mantener su control sobre el sistema. La comunidad internacional observa con preocupación cómo la dictadura nicaragüense manipula las instituciones regionales, desafiando cualquier intento de establecer un liderazgo legítimo y democrático en el SICA. En una carta diplomática firmada por el canciller Denis Moncada y enviada a su homólogo hondureño Eduardo Enrique Reina, país que ostenta la presidencia protempore del SICA, le echan en cara a Honduras, que no convocó para la elección del nuevo secretario general del SICA. Ante esto, el régimen de Nicaragua anunció que no participará más en las reuniones del sistema de integración centroamericana ni en ninguna otra actividad del organismo, en reclamo porque no fue aceptada la terna que envió el dictador Daniel Ortega para sustituir a Werner Vargas en el cargo de secretario general. Ahora presiona para que se vuelva a elegir un candidato de su terna. Ortega y Murillo quieren quitar y nombrar al secretario general del SICA como hacen en el gobierno sandinista, omitiendo y violando cualquier normativa e institucionalidad. El sandinismo acciona como una mafia más dentro del sistema de integración, extorsionando a los demás países, amenazando con salirse y bloquear la toma de decisiones, ya que la toma de decisiones en el SICA es por consenso. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha lanzado un nuevo ataque contra las iglesias cristianas evangélicas de Nicaragua, imponiendo multas exorbitantes de más de 20.000 Córdobas bajo la amenaza de cancelar su personería jurídica y confiscar sus propiedades. Esta embestida forma parte de una estrategia de persecución silenciosa y económica que ha sido denunciada por la abogada e investigadora Marta Patricia Molina. Según Molina, más de 20 miembros de distintas congregaciones evangélicas están siendo obligados a pagar estas multas inventadas por la Dirección General de Ingresos, DGI, lo cual representa un claro acto de hostigamiento y represalia contra aquellos que se atreven a desafiar el poder absoluto del régimen sandinista. Paradójicamente, mientras Ortega cobra estos altos aranceles a las denominaciones protestantes, también manipula a ciertas iglesias evangélicas, agradeciendo su complicidad en la reproducción de discursos oficialistas sobre la supuesta libertad religiosa en Nicaragua. Este doble juego queda en evidencia cuando el régimen utiliza a las asambleas de Dios para difundir mensajes de verdad al pueblo, asegurando que en Nicaragua se practica la libertad religiosa, todo esto mientras persigue y cancela organizaciones sin fines de lucro asociadas a la Iglesia Católica. Este acercamiento farisaico con sus ahora aliados evangélicos ha llevado incluso a la entrega de títulos de propiedad a congregaciones filiales a las asambleas de Dios, en un intento burdo de comprar lealtades y silenciar críticas. La comunidad nacional e internacional observa con creciente alarma cómo la dictadura Ortega Murillo continúa utilizando tácticas represivas y coercitivas para mantener su control, castigando a quienes no se alinean con su narrativa y premiando a aquellos que se someten a su voluntad. La implacable persecución de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia Católica en Nicaragua ha obligado a sacerdotes a buscar el exilio, en un intento desesperado por escapar de los constantes asedios y agresiones que sufren. Esta semana, la investigadora Marta Patricia Molina, quien lleva un detallado registro de las agresiones contra la Iglesia durante los últimos seis años de radicalización del régimen, denunció que otro sacerdote se ha visto forzado a abandonar el país debido al acoso incesante. Molina también reveló el creciente asedio contra los miembros de la Iglesia Evangélica en Nicaragua, evidenciando que la represión no conoce límites religiosos. Aunque a primera vista podría parecer que la dictadura sandinista ha disminuido su persecución contra obispos, sacerdotes y laicos católicos, la realidad es que la Iglesia, después de denunciar incansablemente las atrocidades de este gobierno criminal, ha optado por el silencio como una estrategia de supervivencia. No obstante, la constancia con la que la policía, los grupos paramilitares y los miembros del Consejo del Poder Ciudadano continúan hostigando y cometiendo arbitrariedades contra los religiosos católicos es una señal clara de que la represión está lejos de haber cesado. Esta situación de acoso persistente ha generado un ambiente de terror y desesperación, donde el exilio se convierte en la única salida viable para aquellos que buscan proteger su vida y su fe frente a la tiranía orteguista. La comunidad internacional, cada vez más alarmada, observa cómo la dictadura Ortega Murillo sigue violando los derechos humanos y atacando a las instituciones religiosas, reafirmando su naturaleza autoritaria y represiva. Bueno, tal parece que este silencio sepulcral que se ha analizado y desarrollado en todas estas semanas, da a entender de que la dictadura sandinista ha concluido con la persecución que tiene en contra de los miembros de la Iglesia Católica, en contra del obispo, los sacerdotes y los laicos. Pero en realidad no es así. Lo que sucede es que en este momento la Iglesia ha denunciado, ha preferido hacer silencio y no estar denunciando la constancia que tiene la policía y también los grupos de paramilitares y miembros del Consejo del Poder Ciudadano en estarlos asediando y en estar cometiendo arbitrariedades. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.